La Universidad de la Laguna y el Ayuntamiento de la Villa de Tegueste, dentro del marco de este acto, han querido dedicar un espacio dedicado a la memoria de Gelasio Fernández del Castillo. Empresario, emprendedor y un referente mucho más allá de las islas de la agricultura ecológica, en su finca ecológica El Pilón. Gelasio fue impulsor del asociacionismo y del sector primario en la villa, y de un largo etcétera de propuestas que en la actualidad son señas de identidad de Tegueste. Los que tuvimos la suerte de conocer a Gelasio sabemos que era un profundo amante de la tierra, pero sobre todo una gran persona. Tiene la palabra el geógrafo don Juan Antonio Jorge Peraza. Bueno, nada, buenas tardes, bienvenidos a este maravilloso encuentro enológico y darle las gracias primero que nada a la familia por haberme puesto en este compromiso, a Carlos, a Gabriel, porque es un compromiso. Aquí podemos hablar de muchas cosas, de iniciativas empresariales, pero hablar de Gelasio es otra cosa y me va a ser complicado. Pero bueno, vamos a intentar. Él estaría diciéndome, haga lo que tenga que hacer, ¿verdad Borja? Así que nada. Lo que he hecho ha sido recopilar información que nos ha dado la familia, el aula, Vidal, que fue su compañero en sus tareas políticas, y bueno, pues algunas que como amigo he podido vivir con él y que ha sido un gran privilegio que me ha dado la vida. Y bueno, pues ese compendio es el que vamos a intentar trasladar ahora intentándolo aflojarme, que aunque ya tengo mis años, es más flojo. Yo siempre digo que uno se afloja con la solidaridad, con los problemas los afrontan y hablar de un ser tan grandioso es complicado. Pero bueno, vamos a intentarlo. Firmeza y ternura. Firmen lo correcto y coherente. Ternura para valorar lo sencillo, la naturaleza, el amor, la amistad. Compleja tesitura la de hablar de Gelasio Fernández del Castillo en su homenaje póstumo, auspiciado por la Universidad de La Laguna y el Ayuntamiento de Tegueste. Porque todo no se puede reflejar en palabras. La suerte es para quien lo conoció con lo que ya todo estaría dicho. Como dice él su amigo de la infancia, Vidal Suárez, no es tan fácil que en una persona se den tantas maravillosas actitudes. Afable, conversador, incansable, reflexivo, profundo, hasta que no estuviera convencido no daba el paso. Una vez dado, no había vuelta atrás. Persistente y entusiasta, divertido y risueño. Pero este homenaje no es solo para agradecer sus actitudes personales. Hay un trabajo inmenso que él desarrolla y del que están agradecidas las huertas de su finca, el pilón, con ese ejército de insectos, animalitos diversos, toda la flor, todo el aire, todo lo vegetal. También su municipio, al que siempre llevan su personalidad con orgullo, Gelacio, el de Tegueste. ¿A cuántas personas de otros lugares les habrá supuesto una alegría esa honorable referencia? Nació en Tegueste en el año 1954 en una familia sencilla y muy trabajadora. Sus hermanos, Conchi, Aurora, Germán y Loli. Su padre, dedicado a las labores del campo y su madre, a la de regentar una venta. De las de antes, de las de siempre. La venta de Lola. Germán, Lola, la abuela justa. Las grandes referencias que marcaron las luces en el camino de un ser tan especial. De ellos aprendió que las tierras no se podían vender porque momentos de escasez son un recurso de subsistencia. Su niñez transcurre disfrutando también de los juegos en la calle de su pueblo, estudiando en el colegio La Salle de la Laguna y en la escuela de su tía María del Carmen. Su inquietud le lleva a trasladarse a Venezuela a conocer y trabajar en el mundo de la hostelería y a la vuelta se centra en un negocio de vending, de máquinas expendedoras, afrontando la década de los noventas con lo que él siempre llamó retos de la vida. Con una firmeza espiritual encomiable en la familia que crearon él y su querida Ani. En las que brillan sus hijos Ruth y Borja y su nieto Simón han quedado marcadas sus directrices, sus propuestas para vivir con coherencia en este planeta nuestro cada vez más surrealista y avasallado. Su legado queda también en sus amigos, quienes tuvimos la suerte de vivir su amistad. Conocidos, compañeros de trabajo, de ejercicio político, transeúntes anónimos que agradecían una sonrisa siempre presente aún sin conocerse, esa cordialidad innata que defina personas de espíritu noble y con visiones firmes. Un buenos días, un saludo que nos rompa de la frialdad de personas que se encuentran pero que muchas veces ni se miran. El otro gran legado es su amor a la naturaleza. Para disfrutarla en su estado puro y para hacer trazos de naturaleza con sus manos, crea su finca, la finca ecológica Alpilón, ubicada en el enclave del Caidero, a 300 metros del parque rural de Anaga. Es el resultado del convenio de diferentes conceptos como agricultura ecológica, divulgación, formación y la apuesta por la salud o el bienestar del entorno. La finca, tierras heredadas de sus padres, tiene una hectárea de extensión y ha sido catalogada como finca ecológica por el Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica, CRAE, en el año 2010. Como alguna vez manifestó Gelasio, desde niño me dedicaba a la agricultura acompañando a mi padre en las labores de la tierra, donde fui testigo del paso del cobre y del azufre y la utilización del uso de los fitosanitarios en grandes cantidades, observando el retroceso que originaba en la biodiversidad y las enfermedades que generaba. Es por ello que me decanté por un modelo alternativo de cultivo, más respetuoso con la vida, tanto para la salud de los humanos como para el medio ambiente. En su inquietud por desarrollar modelos de cultivo sostenible, Gelasio tuvo la suerte de conocer la labor de la Asociación Vida Sana, pionera de la agricultura ecológica en España, recibiendo formación y visitando fincas piloto en Cataluña que fueron el estímulo y referencia para su proyecto agroecológico. A partir de ahí, todos los referentes se fueron uniendo para consumar su sueño. Y así, personas como Gaspar Caballero de Segovia, que crea un método que será el que se aplique en la mayoría de los huertos escolares, sería alguien importante en su universo de compromiso por la vida y en el ámbito personal. La armonía de la naturaleza se traduce en el pilón, con la organización en bancales y pasillos para no pisar la tierra de cultivo, el uso de compojes, estiércoles compostados con los restos de poda como fertilizante, los sistemas de riego exudante o la asociación de cultivos y rotaciones sobre el mismo terreno para que los cultivos solo se repitan una vez cada cuatro años en el mismo bancal. Según relatas el propio Gelasio, creo que lo que hemos conseguido en la finca es divulgar en la práctica todo aquello que se aprende en la teoría. En mi opinión, la carencia con la que se encuentran las personas que se acercan al mundo de la agricultura ecológica es la falta de ejemplos prácticos en los que se refrende el aprendido. Gracias a su labor en la lucha por la agrodiversidad del municipio de Tegueste, ha logrado traspasar las fronteras internacionales, despertando el interés de nombres conocidos en la agricultura ecológica mundial como Mariano Bueno, Jairo Restrepo, un referente en el estudio de la fertilización orgánica en el ámbito mundial, Francisco Marco Ruyo, presidente de la Asociación Española de Jardinería Ecológica, así como otros especialistas, agricultores y estudiantes procedentes de otros países. Según nos relata su familia, un momento importante es cuando Gelasio empieza a sentir la necesidad de compartir la experiencia que está llevando a cabo, en un afán de difundir aquello en lo que creía y de enriquecerse con las aportaciones de otros y otras. Y la finca empieza a ser visitable a los interesados en la experiencia y continúa siendo también contexto para la formación de algunas iniciativas puestas en marcha por distintas personas y entidades. Este enriquecimiento comunicativo se ve acrecentado cuando Gelasio, hombre analógico, da paso a lo digital y crea el blog de la finca. Comienza a difundir su experiencia publicando sus ideas y conocimientos en formato escrito, vídeos y fotografías. Es un momento de explosión que vive intensamente como él solo sabía y sigue avanzando en su experiencia y en compartirla, guiado por su convencimiento de que la agricultura ecológica es un medio para lograr un mundo mejor, habitable y más feliz. Otra fase tan importante que hay que descubrir en la vida de Gelasio Fernández del Castillo tiene que ver con su paso por la política. La lucha por mantener intactas las señas de identidad de nuestro territorio, la lucha por mejorar el entorno en el que nos desarrollamos hizo que asumiera al cargo de concejal de desarrollo económico y empleo en el Ayuntamiento de Teguesta a partir de las elecciones del año 2003, con la inquietud por impulsar el sector agrícola y empresarial del municipio. Esta faceta siguió para intentar hacer realidad su sueño de convertir su municipio en un entorno sostenible sin perder su esencia como espacio agropecuario y buscando fórmulas modernas para la revalorización de productos y la creación de sinergias entre las personas y entidades vinculadas al desarrollo de nuestra sociedad. El mercadillo de productos agrícolas y artesanías, una gran cantidad de artesanías formativas, la puesta en funcionamiento de proyectos novedosos como parques temáticos vinculados a la agricultura, apoya iniciativas como la Ruta del Vino, redes de abastecimiento de aguas, el desarrollo de la Agenda 21 local, acondicionamiento de caminos y un largo dossier de distintas iniciativas señalan como muy significativo e inolvidable su paso por la política municipal teguestera. Toca concluir, toca continuar, quizá concluir con este sincero y sencillo homenaje a un ser que nos cautivó con lo sencillo para hacernos crecer como personas, hasta hacernos sentir parte de un universo, el de nuestra comunidad, el de nuestro planeta, nuestro universo personal, infinito y diverso como el de las plantas y sus habitantes. Gelasio nos conoció para querernos y en su amor viviremos cuando la armonía nos defina y nos bese el aire. Bueno, este es el texto recopilatorio, creo que define a Gelasio, aquí tengo que preguntarle, a Gabriel, a Carlos, mi jefe, Parrilla, creo que lo define, sobre todo la familia. Y bueno, aquí hay otra parte que es la que a mí me, esa gran amistad que vivimos, la plasmé en un texto que le dediqué un poco antes de fallecer, nunca quise que lo publicara y fue con el que se despidió. Y era un homenaje a su vida, a su finca. Solo eso es lo que yo intentaba, que viera que valió la pena. Lo vio Simón en sus hijos, en sus amigos. Pero que encima lo viera en su finca, creo que es una inmensa alegría que se llevó. Y bueno, pensando en esa finca maravillosa, escribimos estas palabras. Para Gelasio, alma de la finca al pilón, amigo del alma. Tegueste son los perales y los visillos grises de un alicio benevolente. Allí simbrean vivaces los manzaneros en el pilón. El mítico longán con su fuerza de dragón nos cita misterio mientras los aguateros ponen suavidad y los mangos hermosura. Hace humilde su presencia al mandarino cuando la astringente guayabo intenta llenar todo el espacio. Un espacio que se hace infinito en el pilón, preñado de la luminosidad del naranjero de la que se esconde el íntimo limecuar. Entre el fagor de lo verde los granados festonean su color de la sangre. La pomarrosa y el moral se autoasignan delicadeza y dulzura. Como añorando tierras más secas el almendro luce su rusticidad, la higuera el vigor. Contemplanza el limonero narbola su acidez de gusto ambivalente. Los perales multisabores y diversos los perales son de Tegueste. El duraznero esboza su secreto y se ofrece como la tentación en franca cumplicidad con el romero y las aromáticas, dulce provocación que se hace hechizo y fragancia en la inmensidad de la noche. Lavanda, incienso, salvias, borraja, ruda, tomillo, curry, jazmín. Un ejército de olores y sabores se hace fuerte en el pilón con un bastión del aroma, amante fiel de los sentidos, allí donde, cual sobrios vigilantes de la biodiversidad, se yerguen el pino canario, el barbuzano, palo blanco, laurel, madroño, sauce canario, el peralillo salvaje, el mocán, compañero del mágico sentimiento, idílica evocación del mundo guanche. Tegueste son los perales y son las dulces prestancias de la naturaleza en forma de hipéricos, malfuradas, jaras, balillos, bencomias, magarsas, borrajas, tapetes o caléndulas. Tegueste es el pilón, la amistad, el agasajo en su bajel de múltiples aromas y sentimientos, colores y gestos. El pilón es el mejor regalo y la suerte del más profundo amor a la vida en su encuentro. Amén. 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 Hay que ser conscientes de que la naturaleza y la agricultura no es una cuestión de ahora para ahora y la naturaleza marca su ritmo. Entonces, quien quiera dedicarse a esto, si lo quiere hacer de una manera rápida y con los resultados inmediatos, no ha elegido la mejor profesión. Sin embargo, si lo que quiere es a base de empezar cultivando de una manera familiar, terminar en pocos años en convertir es un medio de vida, sí que se lo aseguro y la muestra está aquí en la finca ecológica El Pilón. Gracias. Gracias. Gracias, Juan Antonio por esas sentidas palabras que sé que hoy ha sido un día difícil para ti y estás aquí. Muchísimas gracias. Pedimos la presencia de la rectora de la Universidad de La Laguna, doña Rosa María Aguilar Chinea, de la alcaldesa del Ayuntamiento de Tegueste, doña Ana Rosa Mena de Dios y de los familiares de Gelacio Fernández del Castillo, doña Ana Sanabria Mesa, Ruth Fernández Sanabria y Borja Fernández Sanabria, esposa e hijos de Gelacio para hacer entrega un detalle. Aplausos. 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 Excelentísima rectora magnífica de la Universidad de La Laguna, doña Rosa María Aguilar Chinea. Excelentísima señora alcaldesa de la Villa de Tegueste, doña Ana Rosa Mena de Dios. Señor vicerector de Cultura y Participación Social, don Juan Almino Méndez Pérez. Excelentísima consejera del gobierno de Canarias, señora doña Alicia Banostende Smili. Señor director de la cátedra del agroturismo y enoturismo de Canarias, don Carlos Fernández Hernández y demás autoridades y personas presentes. En nombre de toda mi familia, les transmito nuestro agradecimiento y emoción por este homenaje a mi padre, Gelasio Fernández del Castillo. Una persona que amaba la vida con intensidad, tanto como amaba la tierra. De hecho, para él la tierra es vida, y así lo decía. Pero es que todo mi padre hablaba de tierra. Sus manos llenas de surcos, su carácter con los pies en el suelo, su dedicación a cuidar lo que se siembra, y su recorrido, que se pueden contar como si fueran capítulos a través de los proyectos que soñó y que rara vez se quedaron en las nubes. Uno de ellos fue y sigue siendo la finca ecológica Alpilón. La última vez que estuvimos aquí fue precisamente para escucharle participar en una mesa de experiencias de iniciativas sostenibles, en la que se habló de la finca ecológica Alpilón, en la que habló de la finca ecológica Alpilón, para exponer su visión de la sostenibilidad, que para él se apoya en una idea, compartir. Compartir el aprendizaje con todas las personas. Compartir el espacio a través de la biodiversidad. Y compartir las oportunidades mediante relevo generacional. Hoy volvemos aquí de nuevo para acompañarle, porque sus pasos continúan dando frutos. Mi padre estaba muy contento y satisfecho con la vida que había tenido, con la vida que se había construido, como la recordaba mi madre cada vez que lo decía. No fueran pocas las veces que expresó, si me hubieran dicho que esta iba a ser mi vida, no me lo hubiera creído. Y con este homenaje es como si volviéramos a oírselo decir. A él le hubiera encantado y se sentiría muy honrado de recibir este reconocimiento en su pueblo. Y de manos de una entidad que tiene que ver con la agricultura y con la transferencia de conocimiento. Mi padre permanece vivo en la visión de la vida que nos dejó. Permanece vivo en cada árbol que plantó, en cada pájaro al que cobijó, en cada persona con la que compartió y en este homenaje. Y les damos las gracias por ayudarnos a que lo tengamos, a llevarnos a tenerlo aún más presente. Gracias. Gracias.